Hola, estamos en una partida y vamos a ver que jugamos. A ver, ¿se puede jugar? No sé, a ver qué núcleo me dan, porque podría ser mercenario. No sé si me lo van a dar. Vale. O es celebridad o es curar. Las dos opciones son buenas, pero supongo que es mejor esta, ¿no? Bueno, que está aquí la casilla no es lo mejor. No sé si vender esto... No me gusta mucho el comienzo que tenemos. Es un poco meh, ¿no? O sea, está bien, pero tampoco es gran cosa. No he podido subir de nivel ni pillar lo otro. ¿Qué hago? No he podido subir de nivel. Nada, no voy a subir. A ver, vamos a empezar perdiendo. Y ahora veo qué hago. Es que tampoco sé lo que tienen los demás. A ver, vamos a ver. Van muy fuertes. No sé si es una partida de jugar mercenarios. Pues no sé si quedármelo. Vamos a perder otra. Ahora hago diez de oro. Y vamos viendo, ¿no? Ahora, tranquilamente, ¿qué podemos hacer? A ver, empezar perdiendo no es lo mejor. Sin tener mercenarios, la verdad, pero bueno, si hubiera tenido mercenarios, por perfecto, pero bueno. A ver, vamos a ver mercenarios, ahora sale. Ha salido, pero tarde, pero ha salido, eh, ha salido. Entonces, bueno, a ver, creo que no puedo ganarle a nadie realmente, pero igualmente lo voy a poner todo en frontline, por si acaso. Más que nada, por si acaso. Bueno, nada, vamos a jugar mercenarios. Bueno, pues, hemos perdido dos rondas de poder haberlos jugado, pero bueno. Vale, me ha tocado el que supuestamente iba más débil de la partida. Vale, podemos perder unas cuantas rondas, supongo. Creo que podemos llegar a perder siete rondas, más o menos. No sé qué es lo mejor. Creo que Warwick. Porque así ya tenemos un ángel, y el ángel se lo podemos poner a cualquier personaje. Esta partida, en verdad, quería jugar Warwick 3, pero para jugar Warwick 3, en verdad, tengo que renunciar. Para los mercenarios y ya, es que jugando mercenarios ya, mira, podía jugar Warwick 3. Es que creo que no lo está jugando nadie, eh. Entonces, está bastante gratis, digámoslo así, pero bueno. Lo voy a meter. A ver, es posible jugar Warwick, pero lo voy a intentar. Por si acaso, me voy a ir quedando algunas cosas. Bueno, más que el zap, me va a quedar la rata. Pero igualmente yo creo que es mercenarios, ¿no? Vale, oro. No, un componente de objeto. A ver, llevamos dos. Podemos perder otra. Realmente todo el mundo va fuerte. Bueno, este no te creas, eh. No, no, no. Hay unos cuantos que no van muy fuertes. Hay dos que no van muy fuertes. Tenemos que seguir perdiendo. Lo malo es la vida. Si por lo demás, no importa perder. Vale, lo bueno es que llegamos con una racha de cinco derrotas a las rocas, que quizás es lo perfecto para seguir generando oro. Lo malo que tenemos 60 de vida. Vamos a ver cómo gestionamos esta partida. Vale, ahora sí vamos a meter... Esto por aquí. Esto por aquí. Y yo creo que con eso me lo hago. Nada, no voy a jugar Warwick. O sea, Warwick no va a ser jugable. Se podría, pero... Mucha complicación para... Es mercenarios y luego meter legendarias o lo que sea. Vale. Bueno. Supongo que seguimos queriendo perder... Podría subir de nivel, pero... A ver, no creo que gane a nadie aunque suba de nivel. Voy a subir por... Por si acaso, básicamente. También para que me salgan mejores campeones. No creo que le gane a nadie. Igualmente. Aunque meta... Vale, a ver... Vale, a ver... Sacar Gamplam... Si nos dan aquí 5 mercenarios... Es la hostia. Porque ya podemos romper la racha de derrotas. ¿Sabéis? Creo que voy a perder otra. O incluso voy a intentar ganar la siguiente. No sé. No, a ver... Lo perfecto supongo que es llegar a 6 o a 7. Pero es que tengo 48 de vida. Ese es el problema. Supongo que es poner atrás lo demás y ya está. Para intentar a... Creo que es así, mismamente. Contra este debería perder... ¿Qué nos han dado? Campeones. Vale, pierdo contra él, pero no por tanto. Es lo que hay que buscar ahora. No perder por tanto. Pero bueno, ahora va a marcar la diferencia el... Lo que nos den. Pues esto es la hostia, en verdad, ¿eh? El dueto. Nada, es dueto, ¿eh? Vale. ¿Qué me han dado? Tomo de tributos. Está bien. Pero creo que hay que perder otra. Creo que no le gano... Prácticamente a nadie, ¿eh? Creo. Incluso me podía permitir ponerla ahí, pero no lo voy a hacer. A esta me la pillan con el Blitzcrank. Y que haga un poquito de daño con esto está bien. No lo voy a poner aquí porque puede que gane por la tontería de ponerlo ahí. Creo que necesito perder otra... ¿O lo pongo? Ah, venga, la pongo. Podría ser el infinito y el ángel... Ah, me toca el primero, ¿no? Vamos a intentar... Perder... Por poco, o que no... O matar alguna unidad suya. Nada, no vamos a matar ninguna. Bueno. Era el que más fuerte va de la partida. Es el primero, así que... Vale. Estamos en un buen punto. Creo que ya en la siguiente hay que intentar ganar. O podemos ceder una más, pero... Ya jugártela un poco, ¿no? Nada, es espada. Podría ser serafín, pero es espada. Vale. Lo malo es que no nos ha salido ningún Gunplan en toda la maldita partida, ¿eh? Bueno. Vamos a ver qué nos dan aquí, que es el sexto. Y ya vamos a intentar ganar, más o menos. Vale, nos dan... Creo que hay que perder otra, ¿eh? Creo que hay que perder otra. A ver, por poner esto aquí no creo que vaya a ganar, la verdad. Yo voy a intentar perder, pero bueno. Si gano, pues gano. Tampoco... A ver, es que tampoco quiero que me ganen por paliza. Ahora mismo ya no me conviene. Me conviene acabar con alguna unidad suya, por lo menos. En la siguiente estamos level 7. Y ya hay que intentar... Por lo menos a partir de los lobos ya luego se gana. Uf, pero estamos cediendo mucho, ¿eh? A ver, me la estoy jugando, pero es que es lo divertido, ¿no? Al final. Vale. Se intenta, se intenta. Es que no quiero subir de nivel aquí. Me veo un poco tontería, ¿no? Nada, se lo voy a dar a esta. Voy a perder la siguiente también. O sea, me da igual. Si la gano bien, pero que realmente... Prefiero perder esta ronda. Pero la voy a ganar. Va muy flojo. Va muy flojo. Depende de Warwick, ¿eh? Vale, 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 vale. Me gana. Vale, en la siguiente sí ya subimos al 8. Hoy intentamos ganar la ronda. Había que ceder. Es que tampoco me han dado muchas cosas buenas en el cofre. Me han dado todo malo, ¿eh? Yo creo que lo único bueno era un toma de atributos. Y ya está, ¿no? Sí que yo haya visto. Vale, poco a poco. No nos han dado gran cosa, ¿eh? Me esperaban mejores cosas en el cofre. ¿Para qué mentir? Morelo... Puede ser... Vamos a ver... Vale. Esto va por aquí. Esto cómetelo. Esto entra. Es malo el equipo aún así, ¿eh? Muy malo. Es horrible. Tiene que haber vendido el Asamira. Pero bueno. Se gana. Estoy por vender el Urgo y el Sion. Es que no sé si los voy a jugar. Vale, pues nada. Sacamos... Vamos a ver. Libridad. Libridad. me han tocado los gunplans se los tenía que haber metido puedo ahorrar creo que no tengo que tener cuidado porque me puede ganar alguien así voy a intentar mejorar esto vale esto se va afuera ¿qué pasa? espérate que lo tengo mal lo tengo mal gente lo tengo muy mal vale sería meter 5 mercenarios no creo voy a ya muy arriesgar vale galio o el tanque me da igual lo que me deje el compañero este a ver si me dejas el tan ok me haces darme la vuelta para nada hijo mío ¿para qué quiero el tan? para nada para joder básicamente vale aquí quiero meter el morelo hay que meter galio aunque tengo las 3 celebridades ¿por qué tengo las 3? ah pues puedo quitar básicamente ok ok dejadme un momento meto esto esto entra también esto como meter esto mismo ¿qué puedo meter? jeans a ver no tengo el mejor equipo tampoco te creas está bien pero tenía que haber metido pero bueno es que no puedo hacer todo no tengo tiempo literalmente vale tomo de atributos mejor que bueno es que contendiente también me vale nada es contendiente puedo subir de nivel no creo que Miss Fortune se va meto B diría que esto te lo comes diría que este se haría bueno este se haría contendiente intentar sacar burades a ver esto puede ser mejor ¿puedo ganar con esto? supongo que sí ¿no? o sea tengo buena mesa lo que no sé si yo a la jeans la puedo poner donde el foco porque no sé si habilita no lo he mirado vale está bien supongo hay que sacar las legendarias para estar óptimo uno pone se firme hay uno con blitzkran se firme hay que ver eso a ver aquí no hay aquí hay uno hay dos blitzkran que siempre siempre van a enganchar al de la derecha es un poco fastidio la verdad creo que tengo que rolear más que subir de nivel ¿no? o sea en este punto es que subir de nivel no puedo realmente aunque quisiera ah no sé los objetos cuáles son los mejores a ver esa cala yumi2 es mejor que vi yumi2 es mejor que vi 100% se puede quitar jeans pero estoy a una literalmente que me voy a morir si no saco algo vale voy a poner a este ahí y ahora creo que es esto creo que le tenía que haber puedo quitar el tanque en esta partida pero es que ya creo que no merece la pena le tenía que haber dado contendiente a galio pero claro es que no sabes si te van a dar el galio el galio antes o te van a dar antes de a tanken al 2 no eres adivino tampoco sabes kaisa no está saliendo es un poco malo eso a ver le estoy metiendo un buffo al tanque increíble en verdad yo creo que tanque incluso lo podría poner atrás y me renta o sea ponerlo aquí a este ahí yo creo que me renta también se puede poner no en verdad no puedo poner a caixa ahora que lo pienso vale un objeto necesito que el tanque también me empiece a dar cosas porque si no el problema es la vida nuestro problema es la vida y el poco tiempo que tenemos oro para mejorar el equipo vale aquí el objeto principal para caixa no lo hay la verdad ojalá lo hubiera pero es que no lo hay así que voy a pillar esto porque es bastante bueno el ángel siempre aunque sea en tanque no en galio eso me vale estoy a una jeans dos caixas porque habrá gente que tenga caixa a lo mejor me la están quitando no sé la verdad pero bueno no sale otro galio no vale eso me vale creo que eso me va a meter a tanque por encima del otro vale a ver esto está chunga la cosa aquí me pilla caixa no no me pilla caixa porque tenía céfiro que eso lo coma vale otro objeto vale está bien tenemos un fajín creo que se lo voy a poner ahí vamos a cambiar el objetivo creo que esto va a ir ahí esto va a ir ahí esto va a ir aquí y y y ya estamos en una caixa una jeans tío es mi problema si sacamos una de las dos bueno sobre todo caixa estamos en la partida a ver este tío tiene 263 o sea se come a un alien y se lo zampa esto no sé si ponérselo a tanque o mejor al galio ahí tengo dudas venga dame una caixa es que si sale una caixa hemos ganado literalmente o sea sale caixa ganamos no me des eso joder tío en serio me vas a dar todas las legendarias menos la que quiero maldito juego tío vale el del warwis peligroso peligroso vamos a ver quién sale si el tankín se come al warwis pero no va a pasar se va a tener que hacer caixa eso es un problema vale hemos ganado al más duro posiblemente me puedes dar lo que necesito por favor joder te voy a aguantar otra 300 voy a enfrentar a este posiblemente acá hay otro con warwis ok no sé qué hacer no sé gente dame el objeto dame el objeto lo necesito nada vamos kaisa vamos otro ulti necesito otro ulti para atrás no muy al límite madre mía por fin me dan una jeans por lo menos como posiciono no hay blitzkram vale la cosa es como lo posiciono está difícil está difícil es que necesitaba es que necesitaba kaisa 2 no jeans pero bueno fenómeno mal que la jeans se ha carrileado kaisa con espátula me da igual yo creo que es kaisa con espátula da lo mismo me da igual la gente es que es kaisa al 2 es gg para mí aquí hay un céfiro es kaisa 2 me vale vale oh que bonito por dios que meto otro tank y ya está me voy a tomar por saco no me complico la vida sería un un blitzkram pero vamos a ver que hace va a este este le ganamos si le ganábamos antes con kaisa 1 y con jeans 2 le ganamos yo creo aunque antes era en fantasma o era si era en fantasma es diferente le echamos le echamos pues nada estamos jugando la combo más rota del juego nada esto es un blitzkram sobre todo este tío tiene un céfiro ¿no? tengo que tener cuidado a ver a mí me da igual que me pille jeans lo que quiero es kaisa esto es lo que iba a hacer mover la kaisa donde la jeans pero claro me la pillaba el blitzkram ¿sabéis? esa es la sabía que me iba a hacer eso subir la jeans por el otro pero bueno da igual yo creo que gano igual claro sabía yo sabía que me iba a pillar la kaisa con el céfiro pero bueno es lo que hay es que si lo ponía donde jeans me lo pillaba con blitzkram entonces bueno pero GG hemos jugado la compo más rota adiós